A mi me di cuenta Ahí esta grabando A mi me di cuenta Esa es la qu series E sobre laonas Toca los tipos Y Puerto Rico Mira esta caja A mi minha parte A mi me di cuenta Queativas evigen ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bajo ahí, eh! ¡Eh, es nuestro! ¡La pida se la lupa, eh! ¡Vamos, bien! ¡Eh, es nuestro nuestro! ¡Que se la pida! ¡Que te hayan hecho bien! ¡Gracias, gracias! ¡Volvemos, Johnny! ¡Volvemos! ¡Volvemos, Johnny! ¡Volvemos, Johnny! ¡Volvemos! ¡Volvemos, Johnny! 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 ¡Vamos! 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 ¡Asesino! Asesino Asesino Ale Ale Hay vuelta Hay vuelta nada Ale ¿Quién entró? ¿Quién entró? A ver Espera, espera Espera No, amigo Hace lo que quiera, si quieres guardar Si quieres filmar, dale Si quieres filmar, dale ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¿Quién entró? Tres ¿Quién entró?